Bueno oyentas, si algo nosotras hemos podido aprovechar de este contacto con el mundo a través de redes sociales es la oportunidad de establecer, perdonando la redundancia, contacto con gente que hace trabajos distintos en muchos lugares del mundo. A través de redes sociales nuestro productor comenzó a seguir y a conocer más de una mujer que hace un trabajo poco conocido en nuestro ámbito y ese trabajo poco conocido es el trabajo de la tanatología. La definición de tanatología es la disciplina integral que aborda todo lo relacionado con el fenómeno de la muerte del ser humano. La pérdida, el sufrimiento psicológico, las relaciones significativas del enfermo, el dolor físico, las voluntades anticipadas, los aspectos legales, la observancia del trato humanitario. Establecemos contacto en este momento con la autora de un libro que es bestseller de nombre ¿Cómo curar un corazón roto? Otro libro de título Elige no tener miedo y su publicación más reciente Viajar por la vida. Es licenciada en literatura latinoamericana con estudios a nivel de maestría en tanatología. Nosotros vamos a conversar esta tarde desde México con Gaby Pérez Islas a quien damos la bienvenida para que nos cuente más que todo cómo aplicar tanatología a sobrevivientes de pérdidas significativas y de pérdidas de esos corazones rotos. Buenas tardes, bienvenida Gaby. Muchas gracias por hacer un espacio en tu agenda para poder establecer este contacto contigo. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto y mucha emoción estarme comunicando hasta allá con ustedes. Y bueno, platicarles un poquito qué es eso de la tanatología y cómo el efecto es una herramienta de vida. Porque yo trabajo con enfermos terminales, pero también con personas en proceso de duelo que han tenido una pérdida y que lo más difícil es aprender a vivir después de este gran dolor. Soltar lo que hay que soltar y quedarnos en el corazón y en la mente con todo el recuerdo y honrar el haber conocido a esa persona o haber tenido esa relación. Así que a esto me dedico en los últimos 20 años. Ya lo decía, tengo 5 libros publicados y soy colaboradora de diversos medios de comunicación y hoy me emociona también serlo de su programa. Muchas, muchas gracias. Mira, la emoción es nuestra porque nosotros tenemos este programa, lo hacemos, lo hago yo como figura principal junto a mis dos hijas y tenemos un vínculo muy estrecho porque tres de mis sobrinos son mexicanos. Entonces hay un sentimiento muy especial por la gente de México y nos da mucho gusto y nos honra el que tú hayas hecho este espacio para establecer contacto con nosotras. Este es un programa que tiene casi ya 19 años al aire y justamente hoy está acompañándonos también una colega psicóloga especialista en duelos y justo es eso, es cómo hacerla el acompañamiento para quienes sobreviven a un enfermo, a la muerte de un enfermo, de estas enfermedades degenerativas que te dejan, sobre todo con este tema de Alzheimer, por ejemplo, cómo impacta a una familia al completo y cómo se sobrevive y se hace ese cambio. Dice mi maestra, yo soy también psicóloga, y decía mi maestra que uno aprende que desde la ausencia también se ama y puede haber ausencia física, particularmente en estos enfermos que tienen una desconexión con el mundo, en una enfermedad neurodegenerativa. Claro, estos pacientes pueden no recordar tu nombre, pero siempre van a sentir tu amor y tú eres la que no debes de olvidar lo que han sido en tu vida, lo que han significado y tratarlos con un trato digno, tratar de que este miedo que te da un duelo a cuenta goza, seguir perdiendo a alguien poco a poco, no sea lo que prevalece en la relación, lo que tiene que prevalecer es el amor. Recordar que algún día esa persona probablemente pues te limpió a ti también si se te escurría algo cuando comías o te cambiaba un pañal y eso de ninguna manera era horrible, ni era asqueroso, ni era una tarea terrible, era una tarea de amor. Igualmente nosotros debemos de tratar a nuestro enfermo, pero ¿qué pasa? Que lo dijiste muy bien, se enferma la familia completa y se enferma de sus emociones, se enferma de una codependencia girando alrededor de las necesidades del enfermo y cuando el enfermo no está, es como si le hubieran quitado su eje rotatorio a ese cuidador. Entonces el trabajo de acompañamiento tanatológico para el cuidador es recordarle la política que tiene que tener siempre un buen cuidador, es decir, si yo estoy bien, mi enfermo está bien. Si yo me descuido, si yo me despido por atender a alguien, no le voy a servir, eventualmente voy a acabar enfermándome yo. Cosa que sucede cuando el enfermo muere, el cuidador se da permiso entonces de que le alcancen todos estos sentimientos que había estado como bloqueando o frenando, baja las defensas y se enferma, aunque sea de una gripe muy dura, pero casi siempre caen enfermos. Hay que acompañarnos para que se perdonen las faltas que hayan podido tener, se aplaudan los aciertos y se quedan con la satisfacción del deber cumplido. Hay una cosa, Gaby, vámonos un poco al corazón que se rompe por la ruptura de una relación de pareja. Y yo quisiera decirle tantas cosas. Si yo siento que me hizo perder el tiempo y siento que no se portó adecuadamente conmigo, ¿cómo yo puedo vivir ese duelo? ¿Hay acompañamiento tanatológico para personas que no saben cómo cerrar ese capítulo o que de plano no pueden cerrar el capítulo porque no tuvieron la oportunidad de despedirse, una ruptura abrupta, por ejemplo? Sí, por supuesto, porque mira, yo creo que es de los duelos más difíciles. Cuando alguien muere, te queda el consuelo agridulce que no quería dejarse. Te dejó porque tenía que irse. Pero en un divorcio, una separación, la terminación de un noviazgo, sí quería irse y sí quería dejarse. Entonces hay mucho enojo. Esto se vive con muchísimo enojo. Y el enojo es una etapa en el proceso de duelo, pero no te debes de quedar estacionado ahí. Te debes de poder transitarlo. Y el tanatólogo ayuda justamente a eso, a recuperar parte de la historia que honra, la parte bonita, saber que no todo estuvo mal y que no todo fue un error, pero saber soltar a tiempo para no quedarte con el enojo, que es tomarte un veneno tú esperando que le haga daño a otra persona. Exacto. Vivimos un caso que ha consternado prácticamente al mundo completo y toca a una paisana, porque en este caso, el caso de Kobe Bryant, casado con una México-americana, debe ser muy difícil vivir la vida que le espera a esta mujer que de golpe ha perdido al marido y a la hija. Mira, yo creo que justamente el hecho de que hayan muerto juntos puede ser un factor de un consuelo. El saber que estuvieron abrazados probablemente y que así como compartieron la alegría de la vida tantas veces, porque esta niña era la mano derecha de Kobe, era la que había heredado el talento en el básquetbol. Así, bueno, estuvieron juntos hasta el final. A mí, en lo personal, sería como un motivo de alivio un poco dentro del dolor enorme, saber que no estuvieron solos, que estuvieron juntos, y no rellenar con fantasía lo que no tengo de información. Eso es muy importante. Si te pones a pensar cómo debieron de haber sufrido, qué angustia, qué agonía, no, 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 bueno, es intolerable el dolor. Mejor piensa que donde tú no estabas para protegerlos, sí estaba Dios. Que debe de haber mitigado las circunstancias, las condiciones, todo sucedió muy rápido. Y elige tener los pensamientos que te ponen en un lugar de paz, no de intranquilidad. ¿Cuánto tiempo me puede tomar elegir ese pensamiento, Gaby? Mira, acompañada de un tanatólogo, tomamos postura muy pronto, porque el tanatólogo tiene siempre una intervención temprana. Es para tomar una decisión. Esto que me ocurrió no me va a destruir. Me va a construir en una mejor persona. Esa decisión la toman mis usuarios, mis pacientes conmigo, el primer día que viene. Y sobre esa línea caminamos. Va a ser atravesar un desierto. Va a ser muy doloroso. Pero con la voluntad clara de que la manera de honrar la memoria de alguien no es morirme con mis muertos, como decía Santa Teresa. Es vivir por ellos. Bueno, suena fácil. Bueno, no, no suena fácil. No, no. No, no suena fácil. Se necesita de mucho, pero afortunadamente sí existen profesionales que se dedican a eso, que te dedicas tú, porque es una redefinición de un hecho innegable. Bueno, se trata de que veas que aquí no ha pasado nada. Sí, sí pasó. Pero sí pasó, sí pasó. Y es un poco acompañar a este paciente a que se dé el permiso de vivir todas esas emociones. Por supuesto. Y lo acompañarás en el transcurrir de ellas. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿de haber sabido que te iba a doler tanto perderlo, hubieras preferido no conocerlo? Y la respuesta es que no, que hubieran preferido conocerlo. Así que si el dolor de la ausencia es el precio que hay que pagar por haber tenido a alguien en tu vida, yo lo pago. Yo lo pago, exactamente. Exactamente. Entonces, tú lo dijiste muy bien, es pararte desde otro lado a ver este tipo de cosas. Porque sé que el mundo entero cree que en México estamos muy cómodos con la muerte porque la hacemos pan de dulce y decoramos los panteones el 2 de noviembre. Pero la verdad es que tenemos mucho miedo, mucho miedo al cómo nos vamos a morir, al sufrimiento, a la ausencia. Y la panatología nos enseña a ver las cosas desde otra postura. No desde la victimización, como si la vida nos hubiera tranzado, porque estamos ciertos que somos mortales. Esto nos es anunciado desde el principio de la vida. Pero nos ahorramos a tener creer en una ley de vida donde los hijos no deberían de morir antes que los padres y estas cosas que nadie nos lo ha prometido. Oye, pero qué interesante, porque yo me incluyo en el grupo de personas que celebra la forma en que los mexicanos ven la muerte, la visión de la muerte, y de repente te hace perderle vista la perspectiva de que es un fenómeno doloroso también para ustedes, independientemente de los elementos culturales. Claro, muy, muy doloroso. Sobre todo con las muertes que están ocurriendo y como están ocurriendo en un México que se ha tornado sumamente violento. Claro, claro. Y entonces tú recuerda que una muerte repentina es siempre un duelo mucho más complicado. Así es. La muerte repentina puede ser la mejor para el que se va, pero la peor para el que se queda, para elaborar el duelo. Porque no hubo un tiempo de aviso previo, como estábamos hablando en las demencias o el cuidado de un enfermo, que capitalizado a tu favor se va preparando psicológicamente a que eventualmente se irá y que la muerte puede ser un alivio a sufrimiento. Pero cuando alguien estaba perfectamente bien, en plenitud de vida, y una bala parece cortar su existencia, se recruecen muchas cosas en el duelo. Cuando se trata de una pareja que sencillamente se fue, se te desapareció, no volviste a saber de él, ¿cómo tú haces ese trabajo con una persona que sencillamente decidió no continuar contigo y no darte una explicación cuando tú entiendes que tú tienes derecho a que te expliquen por qué no estás? Mira, yo creo que la no explicación es una explicación en sí misma. Así que yo no necesito más explicación. Guardo mis lágrimas para el que se tiene que ir, no para el que se quiere ir. Para el que se quiere ir, le abro la puerta. Y ahí, así empodero a las personas que vienen por un duelo, por alguien que las ha abandonado. Y digo, es que la otra persona fue la que se lo perdió. Desde la dignidad y desde el amor propio tienes que decir, los demás pueden abandonarme. Y es feo, pero está bien. Pero que yo me abandone a mí es terrible. Y eso se llama depresión. Y eso es lo que tenemos que evitar. Gabi, antes de despedirte, ¿tú cómo te cuidas? Híjole, mira, este es un trabajo que es una misión de vida. Definitivamente la persona que quiere entrarle a este trabajo porque cree que es, pues, glamoroso estar en medios o escribir libros o porque quiere lucrar con el dolor de los demás está muy equivocado. Este trabajo requiere una gran vocación. Así que yo no me siento que soy testigo del dolor ajeno. Siento que soy partícipe, de que estén un poco mejor, de acompañarlos. No puedo aliviar a todos, pero sí puedo consolar y dar esperanza. Y eso me pone en un lugar bonito en la vida. Así que la manera de cuidarme es que yo voy a ver la naturaleza. Me gusta viajar y me voy a ver verde, como digo yo, porque necesito. Cuando los seres humanos me decepcionan con sus conductas, o sea, me doy cuenta que hay malos, que hay maldad, que hay corrupción, violencia. Entonces me voy a ver a la naturaleza y eso me sana. Escribir y leer para mí es una gran terapia. Y además tengo mucha fe, tengo mucha fe, me siento cercana a la vida, trato de entenderla, no me victimizo ante las cosas que pasan. Y esas son cosas que me ayudan también. Finalmente, ¿alguna razón para elegir tanatología, Gaby? Sí, mira, mi padre estuvo como niño en la Guerra Civil Española. Siempre me hablaba de muerte y eso, y fue un tema como recurrente, un tema que siempre me interesó. Y después, cuando hice mi tesis, la hice de un autor, un poeta mexicano y un poeta español, que hablaban sobre la muerte. Y me doy cuenta que siempre ha sido el tema, el tema del misterio, ¿no? Muerte y misterio se escriben con la misma letra. Y, pues, en cuenta que a lo mejor entendía yo ciertas cosas que a otras personas le costaba más entender. Y entonces, soy una traductora de la vida, así lo quiero poner. Trato de traducir conceptos difíciles, hablándolo de una manera, pues, amable, dulce, con la seguridad que tengo. No hay, atrás de mi elección vocacional, no hay una pérdida propia que dijera yo, a partir de esta pérdida me volví tanatóloga, no. Pero claro que he tenido mis propias pérdidas a lo largo de mi vida y te puedo decir que la tanatología ha sido un parandal del cual me he podido asir y salir adelante fortalecida. Mira, la verdad es que ha sido un regalo poder establecer este contacto contigo. Quiero agradecerte la distinción de atender a nuestra solicitud y abrir un espacio en lo ocupada de tu agenda. Gracias de todo corazón. Creo que esta comunicación con nosotras llega en un momento muy oportuno para nosotras. Muchas gracias, muchísimas gracias, Gaby. Al contrario. Aprovecho el momento para que compartamos tu red donde puede la gente mantenerse en comunicación contigo. Por supuesto que sí. Mira, me encuentran en Instagram como arroba Gaby Tanatóloga. Así estoy, Gaby Tanatóloga en Twitter. Gaby Pérez Tanatóloga en Facebook. Está mi página de internet www.gabytanatóloga.com.mx que ahí pongo siempre mi agenda, mi calendario de donde voy a estar dando conferencias. Ojalá algún día pueda ir a República Dominicana con alguna de ellas. Me encantará. Por favor. Y está mi material en línea en dos formatos. Uno, en YouTube. Tengo un canal que se llama Gaby Tanatóloga. Me encuentran así en YouTube. Pueden suscribirse y recibir material nuevo. Todos, la notificación del material nuevo todos los partes. Y en gabytanatóloga.teachable.com están mis conferencias en línea. Además de mis cinco libros que ya los mencionaste al principio, están todos en formato electrónico, iBook, Kindle, Google Play. Y está Cómo curar un corazón roto, elige no tener miedo, viajar por la vida, la niña a la que se le vino el mundo encima y convénceme de vivir. Ay, qué hermoso. Bueno, mira, Gaby, nuevamente muchísimas gracias. Yo espero que esta sea la primera de muchas ocasiones en las que podamos establecer un contacto. Recibe un abrazo con mucho respeto, hermosa traductora de la vida. Ay, igualmente para ti, para tus hijas y para todos los radioescuchas. Un abrazo desde el fondo de mi corazón. Gracias. Que tengas un bonito día. Solo para mujeres.